Caminando en este mundo ando yo Sin rumbo, sin destino, sin razón Sin alguien como tu cara a amar Teniendo este amor que me va a ahogar Amor dime como hacer para olvidarte Si parece que Dios se olvidó de mi Aún sigo rezando, aún sigo suplicando Pero todo este amor aún sigue aquí Sabes que te amo y esa es la verdad Yo no puedo mentir mucho menos a ti Yo no sé lo que sientas o en quien tú piensas Solo sé que te amo Te amo, te amo Solo sé que te amo Y nuevamente ¿Quién toca a mí? Los pinques Sabes que te amo y esa es la verdad Yo no puedo mentir mucho menos a ti Yo no sé lo que sientas o en quien tú piensas Solo sé que te amo Solo sé que te amo Te amo, te amo, te amo Solo sé que te amo Amor dime como hacer para olvidarte Si parece que Dios se ha olvidado de mí Aún sigo rezando, aún sigo suplicando Pero todo este amor aún sigue aquí Me hago en ti, no soporto estar así Mi alma es dura y feliz Desde que no estás aquí Te espero aquí para cuando quieras venir Tú y yo juntos hasta el fin Juntos hasta el fin Amor dime como hacer para olvidarte Si parece que Dios se olvidó de mí Aún sigo rezando, aún sigo suplicando Pero todo este amor aún sigue aquí